Vamos a El Tauro. Está en la esquina de Fulgencio R. Moreno y México, en el centro de Asunción. Al entrar, sentís los años del lugar. Aunque no hay mucho lujo, el lujo está en su comida casera y rica como la de la abuela. Y es porque la abuela quien cocina y su familia con quien llevan adelante El Tauro. Las empanadas de masa casera de carne, pollo y jamón y queso. Comenzamos por el menú del día. Guiso de porotos y polenta con salsa de carne. Todo con una pulpo melo bien helada y esta tiene la tapa que da premios. Después ya fuimos más fuerte. Bife a caballo con doble huevo y arroz quesú. Marinera de carne con ensalada mixta para disimular. Y los postres. Pave, arroz con leche, dulce de mamón, tres leches, budín de pan, todo casero. Y mira esto, hacen tortas con fondant sobre pedido. Esta es una joyita en el centro.